Hola chicos, bienvenidos a mi canal. No, no es cierto, este no es mi canal, es el canal. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Tere y hoy estoy con Jackie, del canal Torres Aretas. Y Diana, del canal Hola. Y hoy vamos a hacer el reto. Hoy vamos a jugar. Hola. Entonces vamos, David, mi novio, nos va a preguntar quién es más probable que tal cosa. Y nosotros vamos a secar la carita de Diana, o la de Jackie, o la mía. Y pues ya, a ver qué sale. ¿Quién es más probable que entrego en librería? ¿Qué? ¿Qué? Las tres. Bueno, yo puse a Tere porque suponí que era una. No me importa las tres. Está bien las tres. Por cierto, hace rato entramos a una librería de nuestra ciudad y nos dijeron que no podíamos grabar ahí. ¿Quién es más probable que dejo en librería? Creo que las tres. Oigan qué triste. Perfecto. ¿Quién es más probable que regale un libro? De su propia biblioteca. Sí, todo el tío. ¿Quién es más probable que se enamore de un chico malo en un libro? No sé... ...en un libro y en la vida. ¿Quién es más probable que no llore, al morir un personaje favorito? ¿Quién es más probable que lea muchos libros a la vez? Sí, también iba a poner algo. ¿Quién es más probable que lea géneros románticos? ¿Quién es más probable que se desvane la leyenda? ¿Quién es más probable que se pegue con un youtuber? ¿Quién es más probable que se pegue con un youtuber? ¿Quién es más probable que prefiere un punko en lugar de un libro? ¿Quién es más probable que lea trilogías? ¿Quién es más probable que lea trilogías? ¿Quién es más probable que lea trilogías? ¿Quién es más probable que compre libros que no necesite? Yo te vivía a ti como el más centrado. O sea, nada más seguido, pues. Si tuvieran una lectura conjunta, ¿quién es más probable que acabe el libro primero? Depende que el libro sea. Lo siento, me entero. Y un poquito yo me traigo el libro. Sí, yo siento que te lo viene. Eso es lo que acabo de escribir. Sí. ¿Quién es más probable que lea fanfics? No sabes algo porque yo lo pregunté, ¿verdad? Sí. ¿Quién es más probable que rea un libro? Y tú también. ¿Quién es más probable que sobrevive en la papelita zombie? Sí. No, no, no. Ay. ¿Por qué Diana y yo no? Exactamente. Claro. Porque se ve. Lo voy a ir a ella. Lo voy a ir a ella. Si no, no mata un zombie se mata ella. No sé, ¿quién sería? Tú. Ok, ya sé. ¿Quién es más probable que gase su dinero en comida? Sí. Ok, las tres. Yo digo que las tres. Gracias. Sí. Sí. Eso fue todo por este video. Esperamos que se hayan divertido. Nosotras nos divertimos un momento grabándolo. Y pues ya, nos conocieron un poquito más. Y sí, nos olviden de seguirnos en nuestras redes sociales cuando apareciera aquí en la pantalla. Y de suscribirse a nuestros canales. Y pues ya. Bye. Te amo. Bye.